Hay consternación en la iglesia colombiana tras el asesinato del sacerdote Johnny Ramos, oriundo de Tamalameque, cuyo cuerpo fue encontrado atado de pies y de manos en el interior del Templo Jesús de la Misericordia, donde era párreco, en el barrio Comuneros, en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, a unos 485 kilómetros de Bogotá. El presbítero, según versiones de la comunidad, fue visto por última vez la noche de ayer martes 1 de octubre. Las autoridades están tras las pistas de los responsables. La hipótesis que cobra fuerza hasta el momento es la del robo. Ramos llevaba apenas cuatro meses al servicio de esta comunidad, luego de ser trasladado desde la iglesia en el barrio El Morichal de la capital del Meta. La arquidiócesis de Villavicencio, en voz de su pastor Óscar Urbina, quien también es presidente del episcopado, ha expresado su repudio y ha lamentado profundamente este hecho. Elivamos al Señor las oraciones para que sea acogido en la casa del Padre. Pedimos por la conversión de sus asesinos y rechazamos toda forma de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas, ha dicho Urbina en un comunicado. El prelado ha enviado las condolencias a los familiares y a la comunidad de Tabalameque para que el Señor les dé consuelo y fortaleza. En Colombia, desde 1984 hasta la fecha, han asesinado a más de 100 sacerdotes, según datos de la conferencia episcopal. De allí que el propio Papa Francisco beatificará durante su visita al país en 2017 a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por el grupo guerrillero ELN y al padre Pedro María Ramírez, que murió el 9 de abril de 1948 durante el Bogotazo. Si usted quiere elegir bien, vota por Joaco Guillén. ¿Cómo? Marcando el 9 y por ti Valledupar. Van a elegir a un concejal amigo, a un concejal que de verdad va a estar por el pueblo. De verdad que no podemos ser tan irresponsables de estar eligiendo a personas que no tienen vocación de servicio. Hay que elegir personas que tengan vocación de servicio, que le quieran servir al pueblo. Y este servidor ya lo ha demostrado en el consejo y fuera del consejo. Por eso le digo que voten bien y elijan bien, para que después no se arrepientan de no votar bien, voten por Joaco Guillén, marcando el 9 y por ti Valledupar. Como Joaquín Guillén, que siempre estamos ahí, ahí.